Dice que viva la coca, que viva la marihuana, que viva Temele hoy siempre de Unión Americana para el Scrappy, Kingwiz, Conejo, Pedro Loco Para Pichón, para Tulsa, Semana Chicanera otra vez Vamos a esperarte carnal, ahí está Ahí está para el Spokey, Morjita, Rato, Zamoray, todas las 52 Con Erin, Conley, Jersey, Nueva York, San Miguelito, Santana, Cuatepec, Tapa, Guerrero Unas 52 pitupos que hoy nos acompañan en esta pieza Por su macho, para el Scrappy, por su macho Ahí está Para mi chamaco, el Scrappy, como chicano, ahora sí, a huevo Ahora sí, vámonos pues con la música sabrosa Esta noche vamos a iniciar, llegó la nueva era, por supuesto Dice de barrio en barrio hemos andado, bloque en bloque, pitupos, nadie los provoque Maldito cachorro, para poños 18, para Kiris, para Garnero, para Pichón, Zamoray, Skim, Colores, Blanco, Tulsa, Maravilla Y todos los que mandaron hoy Vamos a iniciar con esta canción Para mi chamaco, el canchón, los galácticos y galácticas del sabor siempre Y un seco, con compadre, muchas gracias Todas las extrañonas, las extrañonas del éxito Para mi chamaco, el sonrán Yo de Castillo Iniciamos, para toda la nueva era, que venga la música Mi amor, extraño mucho No sé cómo decirte Que tú eres la razón de existir Venga Con este canción vamos a empezar con la música sabrosa Y que vengan los mandos para nos venga la música Dice Mi amor, extraño mucho No sé cómo decirte Vámonos Y dice Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Venga el sabor Ahora Todo el sabor Todo el sabor La nueva era El sabor Porque no sabemos de moda Simplemente se me salia Johnny, Alvin, Scampi, Kevin, Mr. Panda, Scampi Chele, Chivo, Johnny Jr. La nueva era Todos mis chamacos al disco Y dice En mi México Un águila devorando Una serpiente Orgullo que llevo en mente Desde éxito Hasta la muerte Al ser más chingona La banda de antoño Bautizados como Reyes del maldito imperio Sonra León y Castillo Venga para Terco Príncipe Marquitos Andrés Conduncio Silver King Venga para Superior Lipsy Strana Rey Valverde Capolín Chirrosas Es de Marcelo Suárez Para Blade Mi Chamango El Cruzito Hoy y Siempre Yo no quiero más Sufrir Por ti Banda Vámonos La vamos a repetir Para que la baile chingona Venga la música Hay más que chingona empieza Extraño Venga Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Esa noche suena Y hoy en el sí venimos No nos vayas sin hablar Comarte Venimos a apoyar Magnífico El Sabor Ahora Cumbia Ezequiel Tomásquez Ezequiel Cherokee El Sabor Alex Poncho Valdés Poncho Pérez Peter Saludón Nueva York Mi Chamaco El Magnífico Robo Cherokee Jiménez Con nosotros hoy Y San Francisco Venga Los Magníficos de la Cumbia Vámonos Vámonos Esa noche venga Nuestra Bambuardo Adama de Parana Y el Onda Barrio Trece, trece, trece Maldito Jordi Es de pieza la bella Hoy, mañana, siempre 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 comanda gracias Y se ve Los perros ladranos Soñal que vamos avanzando La nueva era México Como me voy a hacer Jhonny Jhonny Alves Kevin Skaffy Centavito Yoy Ortega David Vásquez Nadie Mr. Panda Skaffy Chivo Eri Hernández, Nelly Somi, Chaparrita, con nosotros hoy Muchos dicen el trono, nos botan la crona Sopa la presión, machingona, dueños de Paldito Imperio Pongan el sabor, estrellas del éxito Para Claudia Luna, Lince Estrada, Princes María, Julguita, Ceci Luna, Rebeca La baile de Antonio, trae ese maldito imperio Y todos, 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 todos Solo se bailan, un y dos y tres Galánticos, Galáquia del sabor Otra vez, Fabiancito, Marianito Records La famosa Aray, Iray, Luisito Records Yane Saski, Sparky, Tom Panser Yo siempre te voy a amar, dale de muñequita Porque mi amor es verdadero La cariñosita Pero para ti, para ti Es solo un juego de amor Venga Las que salen presentes hoy Sabrosito, sabrosito, sabrosito Este mechama un trocito Venga Toda la fama, toda la fama Toda la fama, toda la fama Venga Venga Para mi chamaca de Isis Ana de Isis Hoy y siempre Cumbana De Cora, 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 Cora Corazón Hay corazón Tenemos el trono Sabina Corona Sobre sesión Machigona Infamosos del barrio Infamosos Chido Junior En el que te pide Esmaily En el que te pide Las madras Es de Patriz Gasparín Kiki Sirrojas Patravieso Díaz Huertelo Cumbia YoYo Bedece Lucy Chicago Oso Matandam Y Flores Marilín La mera mera Lacey Ana Lacey Dayeli Silvi Natalia Chaparrita Tu Perramero Que te quiero sonar Infamosos del barrio Por los infamosos Por los infamosos Venga Dios perdona mis pecados Tú sabes cuánto son Dame paz en esta vida En la otra salvación Con cuando Dios te bendiga En cualquier reventón Con los reijados Magníficos de la Y si quieres estudiar Alechino Moncho Pérez Alechino Que sabor Cherami Magnífico El fancífico mayor El fancífico Roja 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 Ahí está la manta Tebrona A ver cómo dices Dices Ahí va La nueva era Morales Johnny Alvin David Vásquez Kevin Nichelli Johnny Nichimo Chamaco Centavito Scrappy Zupi YoYo Ortega Fantasma Mr.Panda Smiley Records Espectante Daddy Rafael Marianita Lady Sony Nueva El Juan Tulay La chamba manía Ahí es solo únicamente estamos empezando A carretar los motones Dicen A carretar los motones A carretar los motones A carretar los motones A carretar los motones